Música Bueno, una noche en el hotel aquí desde el Teatro Mercedes Sosa Bueno, bienvenidos a Tucumán, ¿cómo están? Bien, bien, recién llegado, bueno, con muchas ganas, con mucha energía Yo hace cinco años que no venía acá a Tucumán y al teatro Así que, bueno, es muy lindo volver Nosotros somos felices acá en el escenario y también visitando las provincias, los lugares Recorriendo mientras podamos, porque siempre nos estamos moviendo De comer cosas locales también, obviamente Sí, sí, obviamente se la pasa bien, nos gusta llegar temprano al teatro Sí, nos gusta, no solo para jugar, divertirnos, tomar un fernecito, escuchar música Sino también para corregir alguna cosita, estar atento, porque siempre, todos los días son diferentes Y hay que hacer eso, ¿no? Que cambiar la rutina, porque son muchas funciones, muchas horas juntos Entonces también se trata de eso, de que cambiense, diviertan todos los días La verdad que sí, bueno, pasa mucho y sobre todo Pachu, que le encantan todas las funciones Digamos, como meter algo nuevo y como recién explicaba Pedro, localismo, cosas que pasan en la ciudad donde estamos Bueno, con eso vamos jugando mucho arriba del escenario Que, bueno, se lo decía Pedro hace un rarito, digamos, creo que de las grandes virtudes que tiene la comedia Y sobre todo las que él arma Esta cosa, digamos, hay mucha conexión abajo del escenario Y se traduce arriba del escenario Y bueno, y la gente termina disfrutando O sea, el guión de la comedia más lo que va sucediendo improvisado, digamos ¿Qué papel te gusta más? ¿El de productor o el de actor? No, debe estar en el escenario es lo que más me gusta Así, arriba o bajo del escenario, pero en el escenario, en el teatro, sí, no tiene comparación con nada más ¿Y vos también sos futbolero como él? Un poquito menos, no, él es futbolero ya como fanático Yo por ahí soy más bajo en ese sentido, digamos Me gustan más que los tercer tiempos, digamos que el primero y el segundo El asadito, el escabio, esas cosas, sí ¿Es verdad que coleccionás camisetas de fútbol? Sí, tengo muchas, más de 500 Así que están todas colgaditas en perchas Paula debe tener su vestidor, pero vos también tenés lo tuyo No tengo lo mío, yo vi zapatos, todo Entonces yo armé, ya las tengo bien acomodadas Pero ya ocupé todo el lugar ¿Cómo se hace para viajar y la familia? No puedo dejar de preguntarte con los chicos Porque sos un papá muy presente, ¿no? Bueno, esa es la parte que cuesta, que se extraña Trato de no hacer tanto videollamada Porque por ahí es peor, sí Y es peor, pero con Pau estoy online todo el tiempo Y ahora también que tenemos en algunos lugares que nos quedamos todo el finde Ahí por ahí me voy con ellos Porque acá en la recorrida es como más difícil Pero sí, ellos vivirían en el teatro también Bueno chicos, y la última pregunta ¿Les gusta la vida de hotel? Sí, sí, es divertido encontrar Yo le pongo puntaje a las duchas, por ejemplo Sí, desde que empezó la gira le pongo Mando al grupo los puntajes Me gusta que sea más, que no te monjes cuando va ahí Tengo un par de tips, entonces Sí, 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 las duchas para mí es más que un colchón Que una almohada, que un coso La ducha es fuerte, caliente, que no estés ahí Bueno, acá desde Córdoba sería Que soy Córdoba, ¿eh? Un gran saludo para toda la gente de Yaguá ¡Suscríbete al canal!